INDIGNACIÓN POR ESTAS IMÁGENES Después de ver a una periodista dando patadas y zancadillas, llega esto. La policía lanza comida con desprecio a un grupo de refugiados. Estos se amontonan en pujones tratando de conseguir un bocadillo. El vídeo tomado en el campo de refugiados de Rotske vuelve a mostrar la peor cara de esta crisis. Ahora las autoridades han abierto una investigación para aclarar lo sucedido. Hungría es uno de los puntos de partida en Europa para los sirios que escapan de la guerra. Un país al que cada día llegan más de 20.000 personas.